Esta vereda situada en las calles el 10 de agosto y la séptima, siempre fue su lugar de trabajo. Allí vendía de todo para ganarse la vida. Actualmente, también se ha convertido en su hogar. Bien duro vivir así como estoy ahorita. Flavio del Beso tiene 63 años. 20 de ellos los ha pasado enfrentando la diabetes. En el 2011, una pequeña herida en el pie izquierdo se empezó a contaminar hasta que fue necesario amputarla hasta la altura de la rodilla. La preocupación vuelve a su cabeza debido a que hace dos meses sufrió otro golpe, esta vez en el pie derecho, y actualmente la herida continúa más grande. Esa es porque se me cayó esta tabla, apení. Se me hizo así, ahora ya se me ha hecho grande. No, no, no me duele, sino que cuando me curo me arde. Flavio alquilaba un departamento junto a su conviviente de años, pero tras mantenerse dos meses sin dinero para cancelar el arriendo, la propietaria los desalojó y desde ese momento debió cobijarse entre plásticos y sábanas, en medio de la vereda. Él tomó esa decisión porque en realidad creo que no tiene cómo pagar el arriendo. Porque él está en interperio ahorita, él vive ahí día y noche, ya él viene el invierno. Después de quedarse en la calle, su esposa decidió abandonarlo. Se me fue porque no tenía cómo pagar al arriendo de casa, no sé dónde estará ella. No le dijo nada, ni siquiera se despidió nada. No, no, no se fue, ella media molesta por la señora esa que vino aquí, por la viña de casa. A la hora de realizar sus necesidades biológicas debe pedir prestado el baño de alguna casa en el sector, pero eso resulta incómodo para Flavio. Actualmente continúa vendiendo en la misma vereda y con ello le alcanza para su alimento y para sus medicinas. Sin embargo, necesita un hogar. Donde, en un sitio donde está, tranquilo. Eso es lo único que yo pido la ayuda, porque yo no cojo bonos, yo no cojo nada. Que tomen cartas en el asunto y ayuden al señor que está viviendo en la intemperie. Necesita como que lo ayuden como un sustento más, el bono, qué sé yo. Informó José Morales.